etcétera y esa gente que tiene webcam verdad yo también cuestan como 300 pesos los webcam mejor quédate con el teléfono si vas a comprar también 300 pesos pero no son 15 dólares si pero no creo que te capte mejor que el teléfono pues ahorita lo tengo captando como 540p o algo así la resolución comprate otro teléfono y yo verdad un iphone nomás para el tracking y lo pero es que pues a la webcam no se le va a acabar tanto la batería como al celular es que compro una de batería pero no bueno esas se cargan solas no calmo no todavía no han hecho alguna webcam así con esas cosas imprarrojos que tienen ahí no es cerrado que chave es tecnología patentada por aport como que no hiciste mis amigos si hay ah no no he creado perdón pero ponla solo para amigos para que no se mete gente rara privatesation friends can join no que grasa te enojaste no ni modo voy a cerrar a luca para ir a mi calmo en luca te enojaste te enojaste di gobierno de mexico oh di yeni dec y ahora caray ah La mira ya subió los otros emotes del trono y... Ya casi me acabo mi fe Tenía como un año valiendo un poquito los emotes del trono No puede ser Search for Raythean Tracks Con Xbox Game Pass evitas el SAT Mooko Mooko Mooko, bienvenido a stream Mooko Perfecto El esconder ¿Qué tengo que hacer? Search for Raythean Ah, espera ¿Quién es el Roku? Querían salir en el stream Puede ser Roku ¿Qué te pasa? Ey, vas a romper la cobija ¿Nos cartes ahí? No, no, no puede ser ¿Por qué tan cagado grupo? Yo estoy jugando ¿Por qué no los escucho? No Ay, wey, ¿qué hice? ¿Qué hiciste no? A ver A ver Ahora ven por qué yo no quiero mover el audio ya No, no, no No, no, no No, no No, no Ya se escucha Ya se escucha no era así De acuerdo que ya no se escucha Es que de repente se dice Se me hizo extraña Se me hizo extraña porque escuchaba la música de fondo Como más hacia atrás Y de repente ya no hablaron ¿Por qué? Y dije WTF Vamos a capturar uno de estos chiquitos A ver dónde están ¿Qué va? Bueno, nos apreció Voy a esperar a que aparezca otro No sé, no sé qué quiero Es decir, gato pendejo, mira, son hormigas, bueno, me voy a sordear para saludar al chat, y se rompe los oídos la nova, ah, me llegó una notificación, ¿de quién? del pinche bot este de los anuncios, ah, del canal, bueno, del servidor de la nova, hola, hola, el voy a hacer ratio, el otro ratio, ah, eso, ah, díl, esconder, esconder como se está ¿Puedo ir a la parte de 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 abajo? Gracias. No, 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 no. Sí. Hola, buenas. No, no. Hola, chat, ¿cómo están? Justo los desmuteé cuando dijiste hola, chat. Hola, chat. Chat. ¿Qué se hace hoy? Hoy se mata monstruos. ¿Bostros? ¿Entonces nos escuchan o no nos escuchan? No se ve, profe. La Eru. Buenas, Jack. Buenas noches. No, les dije que fueran a ver tu stream y el Jack dijo que tu personaje tiene bikini, que nomás por eso iban a ir. No, pues, pero no tiene bikini, el, 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 el mueble de la piel. Esa armadura. Esa armadura. No, el, el, el monstruo. Ah, ya, la muestra a Ponte, sí, es cierto. Querían ver al Calvo en bikini. No, pues, sí. Ja, 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 ja. Ah, bonito. Pero no, me explico que también quisiera. Ah, sí es cierto. El Boko. Mira, ese, eso, eh. Aguantanme con tu favorito. Mamá, aquí abajo. Ahí está, mira. ah ya quité lo de lo del spam de emotes para que no no bane el bot a ver ya que spamean los emotes si te banean es porque todavía no sirve está jugando con sus amigos sus verdaderos amigos no puede jugar fortnite banco pasó la prueba el jack ya no lo no lo baneo el bot y tal es por el coqueño rat aca curan la depresión uy joven se lo debo como lo explico cual explico que también tengo me faltan poquitas ya para que excelente puse la ventana de monster hunter y el modelo se empezó a trabar como el o se traba el mío no se está trabando pesado el monster hunter pero el tuyo no está tan pesado como el mío de repente se traba procesadores técnicamente mejor que el nuestro así que no debería haber problema el micrófono no obligado a hacer cospiro de piñata la neta pero el micrófono no se está a trabar no pero tengo que moverle un montón de cosas al audio así como ustedes se escuchan a través del micrófono tengo que poner el juego lo tengo que pasar por un cable virtual que descargue para que nada más capturar el puro juego y poder mutear el audio del escritorio y que el disco se escuche a través de mi micrófono que jodido que cable cable virtual estás usando el banana banana sabrá qué cosa un potato no recuerdo cómo se llama no es el del video de lani yo menos pero si es uno que es como banana entonces sí debe de ser algo que se come está bailando si ese de hecho el mug tiene ese modo de en su por si lo quieren ahí se suscriben Están las malditas huellas el personaje de la momo está bonito en el traje es ya creí esta sesión sí hace rato me va a separarse al esconder no no lo que me parece no 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 porque no sé cómo es que eso no no lo que me parece no estoy en beat up studio con razón a siempre pasa eso contigo contigo también te dice que estás en beat up studio siempre la misma chingadera contigo y con ustedes enfadado que te borró de amigos ahorita me quito el follow en twitter el grosero yo lo vi lo vi no te quité que tú me siguieras así porque no me deja invitarte no no me voy a dejar entrar si me invitas por este y está la maldita huella la estoy buscando como media hora comida del monster hunter 1000 de 10 sabes que si reinicia el juego no es para que aparezca en la sesión también deberías reiniciarlo porque te aparece en beat up studio también nos pasa con el brb chat que les encanta ver el brb porque será porque será que será directo compa que me haga hablar también no tú que busquete tus artistas es mío voy a tener que hacer mi propio arte mi propio fanart hay el tron y se metió aquí al streams si stream e también aquí hacemos un colap y si palabras son muy fuertes verdad es networking no te preocupes están estremeando el día de hoy monster punter pero pues no es lo único que voy a seguir hoy creo está pensando en estremear la última parte del último capítulo de del joven que meto oya ya que aprovechando que la robo el control a mi hermano más fácil si está mucho más fácil en esos juegos de saber conecto creo que es la todo lo que es juegos de peleas de carreras de ese estilo mil veces con control y recuerdo cuando me destrocé los dedos con el de que no fighter 14 creo 14 o 13 no recuerdo la neta no dan ganas jugar ese tipo de juegos así con un teclado no me dan las manos para tanto voy a tener que reiniciar esta cosa reiniciar el juego y ahorita lo otra vez papá 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 ahi estamos de junta de voz por nuestra punta un gordo este juego tiene funcionamiento guardado no te voy estremeando monster hunter qué pasó mira mi compa ya te dije el cagadero del audio gracias ahorita que compa yo no ya había quedado eso el himno tits así para que haga stream tengo que volver a hacerlo o dejar así ves que si lo dejo así ya no escucho ni el spotify ni los juegos ni spotify haces que os se abra directamente siempre y tienes el os ahí consumiéndote de fondo déjate investigó eso moca lo del sonido es que no me acuerdo como lo hicimos nosotros pero a mí sí me pasaba y si lo consigo te lo paso ¿qué le pasaba? una de esas cosas que no sabes cómo solucionar se solucionan de la nada y ni le tocas mejor así se arregló no sé cómo se arregló no lo vuelvo a mover ¿cuál es el problema? o sea el sonido lo que escucha el mug se sale por el mic pues ah ya eso también me pasa a mí es que aquí es exagerado además de que si no les hubiera dicho que así estaba pasando no ni cuenta se daba ¿cómo no? ¿cómo no? me escuchaba doble eso me pasaba por el cable virtual pero pues como ya no lo uso no se escucha pero pues ya no puedo poner música en el stream por eso antes lo usaba para que la música sonara en el stream pero no se quedara en el bot y no y no ya DMCA gente que le tiene miedo al copyright no me va la orden adelante solo voy a poner OS test de juegos de Nintendo me va a hacer mi propia playlist ah gracias Tronix gracias por el follow ayer estaba bien confundido le faltan 11 más y ya no 9 no le faltan 8 8 ¿por qué estás confundido? porque tienes una mona china me ha metido un conflicto escuchar una mona china ver una mona china es que dije y escuchar un vato voy a streamear pero si voy a streamear yo no voy a tener esta cosa más o menos voy a streamear pero necesito viewers es que como soy artista tengo que sí o sí tener un OC un original ¿verdad? pero ya dijo que lo va a hacer version hombre también algún día lo voy a hacer yo si no lo haces tú el que hace fanarts dile no ya quisieras y habrá comisiones dile que quiero también ¿verdad? dibuja muy bien dibuja muy bonito salió de la nada agradecido con el de arriba con el de más arriba así es con el bugs puse la misión de Langeanat ah yo ando juntando las huellas estoy en el en el ay no sé como se llama en español pero en el desierto de ahí ay siento que si lo hago solo lo voy a matar está facilito hasta ahora está más fuerte está más fuerte ah pues sí obviamente me encuentro huellas ¿quién me está dando? soy yo soy yo mi micrófono disculpen ah dije que raro sonar el discord pero no veo la notificación mira Mok somos streamers ¿cómo se llama? streamers novatos no nos debería importar ese tipo de cosas como la calidad del stream por ahora el Mok tiene hasta grupo de streamers en Twitch sí o sea el grado es que el Mok le mueve ahí anduviéramos el Mok en networking todavía no me acostumbro al control es que estás usando el Pro del Switch ¿no? que tiene tiene el mismo botón sí pero la forma tiene la forma la forma no me refiero a eso ¿qué entonces? ¿qué te cansa el control? es que no estoy acostumbrada ayer dijiste que te estabas cantando el control o sea sí obviamente cansa más usar el control que el teclado pues está más a gusto porque te puedes hacer para atrás y acostarte y todo no no pero ¿por qué cansa más usar el control? a mí me duelen los dedos cuando uso el control mucho tiempo y voy a ayudarte con la gran llena muy bien ah 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 hey el Ozil Ozil ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿ozil? no el mija para dos sí deja al Ozil mija ahí 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 es por acá ahí ahí ¿cómo fregaba? así ah bueno me gruñó y no atacó bonga 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 aquí está aquí está todo de repente ¿estás bien? no no le di cual la enchanas ahí ¿qué le hiciste? es que está extraño hey qué mentira qué mala onda la cola hola ¿cómo que no me voy a dejar agarrar? sí bueno guaaa la espada tiene cierras va está cool Yacool Yacool Serrida, desperté fuera Oh Fuck it, bueno Ahora de correr No puede ser en serio Me iba a curar Estabas con la mega poción Y el Emiliano se puso a jugar Ay, aquí me tapó La barrita esa Saludos al Emiliano Que está en el chat, me mataste, gracias Ah, aquí está el barrot Ah, no, todo mal ¿Cómo que el barrot? ¿Dónde estás? No sé Agarré el segundo acampamento Uh, estás bien lejos El Emiliano está donde sale El Retian Descuentro del día Ojalá le pagara No le doy nada Ay, con la pata ¿Qué? ¿Qué hice? Salí volando de repente A ver Ah, bueno No me dejes pararme Maldito dinosaurio ¿Qué dices ahorita? ¿Por qué salí volando aquí? Oh Ya Ya, ya Ya vi Está nice eso No me acuerdo No me acuerdo que la llana sería Sí Sí ¿Dónde huye? De hecho voy a Voy a afilar ¿Vas a afilar piedra? Así es No Choda El sopa El sopa Sopa Está llorando No sé qué quiere El sopa Ah Ay, el soba No, no Franky, Franky Ah, ahora el Franky Está jugando Monster Hunter Se me tapa la barrita Que entra a jugar de nuevo Ah, se movió justo Ya nunca vuelve a entrar Si me permites Golazo Que fue abuso El ancha Se retuerce Nice Que buen golpe Ah, no le di Mal lugar para hacer eso A ver, cúbreme Ah, no, no, no Wait No necesitas cúbreme Voy a agarrar Voy a agarrar ese insecto A ver, necesito que lo mantengas en un solo lugar Para darle otro ataque eléctrico Uy, pobre Mira, en ese momento Ya estaba descansando Sí Ahí se va a quedar En verdad, está bien ahí Creo que no Sí, se le di Ah, nice Ahí Au Ya se va Ah, bueno Vamos a persiguirlo Potenciador Potenciador Otra vez, Emiliano Ya, deja de abrir Y cerrarla, Isaac Ah, sí Isaac, qué buen fuego Que buen gato Buen soporte ¿Qué le tiraste? Ah, Dunk Pot ¿Por qué crees que se vayan? Ahí podemos pelear No sé ni para qué sirve Ya nada más lo tiro Eh, el Isaac Me lo he comprado Todo quiere usted Sí Sí A ver, traerlo ¿A dónde? Aquí, aquí Ay, no Maltasea Maltapoli Ah, no Sí le puedo dar Ahí, quédate Aléjate Aléjate La rana ¿Ya le pegaste? Sí, ya le pegué Ay, malta sea Como que llevo ¿Qué está haciendo El barrot aquí? Ah, no No es el barrot ¿El barrot? Uh Sí que le iba Le dejé la trampa No Los brazos Brazitos ¿Qué pasó a un Mok? ¿Por qué está callado por eso? Au Ay, no puedo afilar Necesito que lo mantengas En un solo lugar otra vez No, 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 no Ahí Ahí está bien Ahí está bien No te muevas No te muevas No te muevas Ay, maldito Ah, bueno Atropella el árbol Eh, la cola Au 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 Está mal Como gruñe Como el calvo No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, el Tarkus Buenas, Tarkus No, no, no Ah, qué rápido Corre Hola, buenas Excelente, no le di nada Ah, bueno Ah, leí dos Nice No, no, no Ayuda Ayuda, me quiere matar Rueda Rueda No, no, no No, no, no Ay ¿Qué es eso que escucho? ¿Es el Angenath? Ah, no Es un Gastón Eh, anda rojo mi compa No sé por qué se enoja Te enojaste Ay, crea eso Wait Soy yo Es el Vas ¿Escuchan las huellas? Arriba de ustedes Está el Vaselvis No, Frank Oh, shit Bueno Se puso a pelear Ay, wey, corre Vienen los dos por ti Ah, mira, ya se están peleando Déjame tirarle al Vaselvis para que se vaya Ahí va por ti Ay, mira el barro, Tommy Voy a perseguir a Lanyanath mejor Mi compa Lanyanath Mi compa Lanyanath Ay, 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 calculé mal Ya pone la trampa Au Ah, bueno compa No lo muevas No lo muevas Ah, miro te hace Él se mueve solo Ahí va para allá No le hemos faltado nada, ¿no? Ahí está Uy, ¿qué fue eso? Ay, no No me gusta cuando llora ¿Por qué no? Porque sí Nos está comiendo Nos está matando Nos está aventando Ay, pero llora Pero eso da animal Ay, no, vámonos, vámonos aquí A tirar El de un pot para que se vaya Vamos a ver Vamos a ver cómo se matan Vamos a ver cómo se matan Uy No, agarra Agarra Ahí vienen, ahí vienen Corra No puedo contra él Mejor contra ellos No, que llorones daña Ahí viene el otro Vámonos aquí No, mal que sea Tengo que ir aquí Ahí viene por mí Seguro Uy Están aquí Están aquí cerca No, bronqui Tingo se abrió pelu No, no veo No veo nada No veo nada Corre Vente para acá Vente para acá Bueno, afilar Ahí viene por mí ¿Hay alguna prueba que no viera Si no viera 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 No sé No lo sé Aunque dinosaurio serían plumas Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí dice que se fuera ¿Y el ángel no? No sé dónde está el ángel no Muertísimo Yo creo Un dinosaurio Con pelo Ah, mira Por acá Dicen las lucianagas Que para acá Unos mmmm ay mateo si eii No, 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 no. Nice. Qué rápido se levanta. Uy, me equivoqué. Ay, necesito pilar. No me di cuenta. Ah, madre. Claro, aunque traigo la armadura de diablos, así que no debería afilar. Ay. Ya me harto de la Ñana. No llores. No, pero muy hartada, ¿no? A ver, entretenganlo mientras le tiro. No quiero vivir cosa de esto. No, ¿por qué te vas? No, por qué te vas. No, no. Aquí ya se va. Ahí ya va volando el ratien. Eh, mineral. A picar, a picar. No, a picar, a picar. El mainkra. Mainkra. Ahí, ¿qué más? Se quiere meter en el lojito ese. Ahí. Ahí, saca. Último ataque de electricidad. Manténgalo ahí. Bueno, no. Se va a mover. Espera un poquito. Ya dale. No, se va a mover. Sé que ya sabía que se iba a mover. La raza es como 10.500 años. No, no. Y ya ves que se recupera muy rápido. El insecto ese. Ese. Ah, shit. No sabía que se le daba a ver los pateados. Pobrecito. Me va a volver a saltar para abajo, de seguro. Ah, ¿no? Ah, ya sé dónde va. Pobrecito. Todavía sería mejor si alguien me hubiera traído una trampa. O sea, yo. La cola, la cola, la cola. Espera, dale la cola. Sí. No, ya está tarde. Ay. Temprano. Y ya va a venir. Chau. Nice. Estén junto a medias las piedras. Hay que cortar. Hay que empezar. Hay que empezar. Bueno. Los veo en los días. Adiós Panko. Bye, Panko. Que veras. Bye, Panko. Que veras. Nos vemos en los días. Strums Strum Ya me acaba mi té Tres Facetong Rattian extraña proceso de investigación Ya casi ha terminado Tres Facetong 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 Sigue recopilando tantas pruebas como puedas. A ver, pobreza, se supone que ya me voy a configurar el topo. Nice. A ver, al cine, al pinche perro. A ver, a ver. Ya, ya, entré a tu canal, vamos a rir. Yo entraría, pero se me va a trabar todo. A ver, se supone que ahorita ya debe estar por aparecer. Es que es chulada ver 3 stream sin que se trabe. Verga. Verga. Qué cosas. Ya no. Es que no sé qué tiene, es que está bien pesado. El player está bien raro. Pesado tuyo juntos para jugar. TFT. Ahí sí estamos pesados. Y vamos a entrar. A ver. Ya ha pasado todos los capítulos en rango S, me falta nada más el capítulo 8 que... No sé si sea el final. Se supone que de la primera parte del anime sí lo es, pero aquí no sé si lo sea también, no sé seguro. No sé cómo funciona. Me fui a Expedición, eh. Así de los cámaras voy. Ok, me avisas cuando termines. Bueno, a ver, me encuentro. Y ahí Cinemática. ¿Con el ecologista? ¿Con quién? ¿Con el ecologista ese? En la siguiente misión. Oh, ok. Después de que encuentres todas las huellas. Bueno, a esperarlos. Speak to the commander. ¿Por qué te han callado chat? Que se robaron. Ahí. ¡Aiibo! ¡Aiibo! ¡Que branquilla! ¡Meno main esu yo! El otro el trán del infinito. ¿Ustedes ya se fueron quemats, muchachos? ¿Leyeron, leyeron? Leí el manga todo completo. Así como iba saliendo. ¡Qué rico! Me gustó mucho. Hasta la última pelea, la verdad. Puede ser. Es un poquito tongazo al final, pero... Sí. Un jao. ¡Oh! Nada que decir. Buenas, Belengena. Belengena. Gracias por el host. El host. Ah. Le digo al Mok que... El dinero es que no lo puedo ver igual. Desde el punto en el que... O sea, la voz le queda perfecto con... con la cabeza de jabalí. Pero si le quitas la cabeza de jabalí, esa no es su voz. O sea, esa no puede ser su voz. Es demasiado bello. La verdad fue un insulto que le pusieran Esa voz siendo tan bella Wait, pero ¿le cambiaron la voz en el juego? ¿O estás hablando del anime? En general Ah, ok El que está hablando es amigo del Mocha En Proxy también es nuestro amigo ya Sí Pero lo digo así porque así no lo conocen Ah, ok ¿Ya viste la cinemática, Frankie? No, hombre, no encuentro huellas No, no, hablo del Frankie Yo, ya Ah, ok ¿Te saliste? A ver, vamos a ver si ahí te unes A ver si se puede desde la primera Llego a tratar todas las huellas Sí, ya no es como No, como la nueva que se tarda 100 años No encuentro ninguna No te deja Ah, no, dice uno de uno Ay, no había visto eso No, sí te deja Ah, wait Tienes que ver la cinemática Ok Supongo que vamos a esperar a la nueva Ya no nos falta mucho, pero no Tienes que ver la cinemática Tienes que ver la cinemática me voy a volver a ir al desierto un ratián rosita el rock a esperar que la nueva termine la misión imagínate un shout out a la lele también que aparece aquí no es stream por si si hago si si no hace nada ya dijo ahorita ya vi su tuit que dijo ya me llegó el brazo oa veces austria a ver también es mejor no prometer luego uno nunca sabe tener bajas expectativas para no decepcionarte para no decepcionar la gente algo bien sí sí si soy uso de mi hija carabatos encuentro puros carabatos pero no la pregunta que yo me hago acerca del juego de kimetsu los siguientes por ejemplo ahorita que está la temporada número 2 animada me irán a sacar a manera de dlc esa parte o como los de naruto ya ves que es la misma compañía sí probablemente sea un dlc la verdad espero que sea un dlc sí lo mejor sí lo mejor ah mira bock está jugando monster punter rice puede ser lo invito el que hace los dibujos de dlc comiendo chocolate no pensé que estaba jugando gusto es 4 no ah el moco no ah porque no ah porque no se parecía se cotiza se cotiza es el que si quieres entrar si entra y después llegamos a moco ah mira moco moco que está jugando monster hunter te cancela apenas así o va a jugar va a jugar yo sola y lo va a decir pues puedes venir a ayudarnos por mientras como no estemos Así igualitos Todos Que está haciendo una misión Y pues ya lo ayudas Mientras vosotros ayudan Al que está más atrás No, se ponen de acuerdo Y luego Ay, vamos a jugar juntos Que mentira Me va a buscar las huellas Ya le iba a rebeñar La nueva Daru Ya me quitó del layout Pero no, ya me vi Ah, sí, te dejé chiquito ahí Muy bien Gracias Escondía Porque te habías ido Ya te puedo poner en gigante Sí, que ocupé Toda la pantalla No encuentro nada Espera, ya encontré ¿Dónde está? No quisiera el poquillo Aquí está ¿El que voy a llegar o qué? ¿Qué pasó, Frank? Amok Es que le iba a decir Cómo encontrar huella más fácil Pero se me fue el nombre de Ah, bueno, gracias ¿El botón que de Garamook? Poner el botón que apuntas Te resaltan las huellas Igual de los dos Eh, no se controla, ¿verdad? Es darle click a la palanca derecha Es con el L Ah, wait Ah, no Ah, sí, es cierto Sí, sí, sí Sí, ya recuerdo El trigger El trigger El izquierdo Ajá ¿El qué? ¿Izquierdo? Sí Sí A ver, Mok ¿En qué copas de ayuda? Vas a matar al Anglenath Sobre el Pauly Tienes que ir a matar al Anglenath Está bien Ya me metí a la sesión Ahí que posteas la cuesta Me avisas Y me uno Al Anglenath ya lo matamos ¿Ah, sí? Ah, estuviste con nosotros Sí Al Pauly necesito suerte tantito Ah, mira ¿Sabes qué podemos hacer? Vámonos a matar al Ratian Rosita Y ahorita llevamos a la nueva Porque todavía ando buscando las Las huellas La voy a terminar Me falta una Desde la tarde buscando huellas Y le falta una Ya no Ya está, ya la hizo Ya no Ya, ya está, Isha Let's go Ya la poste Bueno, cuando me ocupen ayuda Me avisan Muchachos deberían de checar ese juego Llevan alrededor de 24 horas Hasta donde yo sé Persiguiendo huellas Ay, no Que no le saben Están bien bien Fue la misión más larga Que nos han dado Y es Y lo volvería a hacer No, yo no Me ponen la prisión Y voy a instalar esta cosa Hace cierto El Muk todavía no está Todavía no Ha encontrado las otras huellas O sea que Métete con nosotros, Lele No, no Yo no encontré las primeras La primera parte de la misión Me meto A la cuesta que está posteada Sí, a la que está posteada Es que el Muk Tiene que encontrar Las huellas todavía La otra mitad Puede ser No entiendo Por qué están jugando Al mismo tiempo Pero todos están Haciendo algo diferente Es que Como es lo mismo Uno los encontraron Más rápido Que otras Y por qué no se fueron Juntos Tipo Esa Rengi ¿Nos vimos juntos? Lo intentamos Pero salió mal Que uno se titillara Primero que otro A ver nueva Ya estás viendo La cinemática ¿Ya estás viendo la nueva? ¿Qué? No, tienes que ver la cinemática primero Ah, tienes que ver la cinemática Sí Apenas va a entrar Venga, vamos a entrar Nosotros por mientras Bye, sí Cuídate también Yo ya estoy A ver Ah, estamos Acabamos de una misión ¿Cómo? Reprise el calmo Ah, ya las acabas Casi Es que no eran muchas ¿Quién era el que llevaba más ayer? Más No, Mock ¿Por qué tienes suerte así? Pink Retian Y Frankie Ya me voy Y Vaselvis No, Mock Si vayas, Mock ¿A dónde vas? No, está hablando El que nos mata Un golpe El Vaselvis Déjelo que se vayas A ver, a streamear al Paule Ey, sí Ponte a streamear, Mock Dale, Mock Vámonos, Recio Ella puso a la Lelen Gracias Pulo, si no Uno o dos Gallenas En los streameas, Paule Ah, ya nos aparece en el mapa, creo Ah, ya está hasta el otro lado No sé cómo se hace en la chica Me voy a le estirando La neta Oh Ya quisiera yo Pero ahora le estiro ¿Ratian Rosita? Borado Rosita Ya, me hice spoiler Ay, perdón Spoiler de qué Es que el esconder También está jugando Monster Hunter Ah, sí, es cierto Pero Ay, no tengo el esconder De amigo No se puede venir No Esto es sesión nueva También puede venir a jugar Lo ayudamos Ay, no Los sil La imagen ¿Qué lado? Estoy trolleando Están peleando Eso es los sil Sus huevos Pero Eh, no me puedo mover ¿Cómo se mueve? Me envenenó ¿Cómo esa cosa envenena? La cola La cola tiene Tiene unas Spikes en la cola Me gustaría ver si El radio original No tenía eso No, pero Si tenía Si nos envenenaba ¿No te acuerdas? No me acuerdo Qué envenenar El radio A mí me han venenado Muchas veces Pero Si tú no lo has visto Mejor que no lo veas ¿Y ese banana? Yo al poco Sí me acuerdo Sí, sí Envenena Envenena Te vas a ver Que tiene Tiene un movimiento Que Mira Justo ese flip Ahí te envenena Ya 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 las tienes Todas Ve la cinemática Y ahorita Te ayudamos Cuando terminemos Con esto Bueno Creo que la elite Te puede ayudar También Y ya tiene Más No, los ayudo Todos Está Fuertota Porque Ya se lo jugó ¿Cómo? ¿A dónde Tengo que ir? Con el Botanismo Creo que era Yo lo Y tú Ecologist Sí o no Ecologist Esta madre Se convirtió En un juego De miedo Pues sí ¿En qué parte Estás? Empezaron a pasar Un chingo de fantasmas ¿What? ¿No había fantasmas En el rasero Original ¿Qué no? No recuerdo Estoy en los sueños De Tanger Ah, ya Ah, es cierto Ya, ya recordé Sí El sueño Que tristeza Me da No, ¿por qué me la quité? Dos a cinco ¿Qué dice? Ay, no, no Vine Me mandó mensaje Por insta Preguntando Si ya me bañé No, pues sí Ah, la madre Todavía Me la mandas ahorita Nada más Para decirle Por el chat Que leíba el mensaje ¿Verdad? ¿Era duda? Dicioso De veras Al comando Cuál cargo Acuérrate Ya sé, ya sé Me voy a morir Por acá No es ¿Cómo chingadoso Los flashpots Aquí? Ya no me acuerdo Ah, están en tu Ahí en los objetos Que puedes poner A la derecha A la izquierda No sé cómo explicarlo No, desperdición flashpots No puede ser Ahí va Tengo una pitfall trap A ver si lo podemos atrapar Ahorita Ahí ¿Por dónde está? Acá Tremenda Andorra ando agua Ahí es Es que está en la hoja Está muy dura La situación Uno ya no puede Desperdiciar Algo así Fácil Hola Buenas tardes Quema Ahora me ama No se leen Ay Si nos tuviéramos Que bañar diario Seríamos peces Uy Casi me dio Hizo un backflip Para que leas que hacer un pésico no te ha dado por mal Oh Que chila Ah, maldita No, es córdel Siéntese Nice La cola, la cola Espérate, espérate Igual la cola está hundida Ah Ahí le voy a dar con toda la electricidad ahí Nice Hola, mierda Está bien satisfactorio usar esta arma y darle todo con la electricidad Si está bien difícil usarla A ver A ver Atrapelo de nuevo No, porque te vas Lo monté Si tú te harás Está mamadísimo El emu No lo puedo matar ¿El quién? El emu No recuerdo La luna contra el que le pegaron arriba del tren Ah, el El de los sueños Sí, ese Pero no sé No recuerdo qué pasó Se murió Con él Lo maté A ver 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 Aún no Cuidado No va No Le pego de lleno No, no Le buscan Ando para afilar Ah, mira El amigo del Frankie Ah, no Estoy yendo Dejen que se peleen Se está peleando contigo Sí Ya estoy Le van El otro día se está yendo ¿No? Para acá Sí, ya se fue Ay, no Ay, no No nos va a dar ¿Dónde se fue? Para arriba ¿Arriba? Oh, chingados Yo voy a estar arriba No sé De traban Perdidas Es que como está el chichi Lo marca él Las luciérnagas En vez de buscarlo Cuando estás en pelea Se ponen en rojo Las luciérnagas Y ya no está Rastirando Quítate, pinche chichiaco Creo que es por acá, ¿no? Sí, por acá Arriba Sí, por acá Arriba Ah, ya lo veo Está barato Está barato ¿Cuál? ¿Qué arma es una? Richard No Con la cuerno Con la cuerno húngaro Ah, deja de voltear Qué tonto Backflip Au Qué bueno flashbomb Estás ya Según desastre Bonk Ahora le falta La cola Pero sería Que le dieran Otro flashbomb Bomb Para que se Estuneara Darle control A electricidad El feo es que Cuando no está volando No tiene mucho caso Porque no le va a hacer Mucho Ah, mira la cola Ay La cola Ya no nos va A envenenar Lo va a intentar Pero se va a ver Todo un pendejo Porque no va a poder Sí Ay No tiene spikes Ay Oh, Frankie Casi me andaba ganando ya Rango de hueco Qué asco Qué asco me voy No 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 sé jugar Nice Le di Au Ah, me tengo cura Adiós Creo que como una vesícula Vesícula de qué Vesícula de qué Vesícula seminal No Como qué, visito Acá arriba De verdad Creo Por acá Ah, no Wait Es para abajo No, sí Sí, sí, es arriba Sí, sí, es arriba Ahí viene el Chichi A mí me marca por acá Y es que El Frankie anda con nosotros Y el Chichi Quiere ir con él Lo voy a saltar ahí Ah, mira, está dormido Vota por morir Esperen, esperen, esperen No le peguen, no le peguen No lo voy a poner Le quiero poner una bomba Yo le voy a poner una trampa A ver, dale No tengo más Alguien que haga Un golpe pesado Solo una persona Que lo cargue Y lo Le pegue Pega Creo que Calvo creo que Tienes el de los combos Y dale La habilidad más Pesada que tengas De así De putazo Con la Esto con la Charge Blade Es todavía más satisfactorio Porque la puedes cargar Pero cuando está cargada Con electricidad Por eso O sea, cuando está cargada Es súper chido Porque le pegas Un golpe muy fuerte Y además Pues lo que pega la bomba No, no, no Ouch On the way ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Me saqué volando a alguien Me saqué yo así Me sacó volando a alguien Oye, el solo empezó a A toser Dale un caramelo Large Waver and Tear Te perdiste Sí, me voy a perder Pero ya está Debil todavía, ¿no? Sí, ya El bug no se cansa De bailar Nice Momido 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 Vamos a cultivar Vamos a cultivar Foto 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 Cultivar Ahí está Ahí le tomo foto Así es La única razón Por la que sigo Teniendo pociones A ver, ¿qué me dieron? Escama Uy Dógui Dógui Bisciclo infernal Bisciclo infernal What? A mí no me lo dieron No puede ser Coraza Gloveo champ Garra Membrana Y coraza Ya puse mi quest Nice Tu quest Ahí vamos ¿Van a ayudar Ustedes? No Si quieres puedes Ayudarlo tú No sé ¿Quieren? Sí, sí Vamos a ayudarlo Bueno Vayan pues No, vamos Yo y el Frankie Vamos a ver lo que sigue En la En la siguiente Misión Para ver si hay Una coche En la neumática Sí Y tú y la no No va y lo ayudan Ok Obvio ¿Me lo pusiste a Samok? Voy Ay, qué cosa Ahí voy Ah, no me deja Porque tienes que ver La cutscene Ay, me avisas Cuando la hayas visto ¿Cómo se llamaba el de? El de Feritei Que estaba con la Con la de pelo azul Que le gustaba el yoho Ah, al Ah, y este No fue el nombre No, no, no No me acuerdo Se me fue el nombre Yelal, sí No, ese era el de cabello azul Ese es de cabello azul Pues Ah, se me fue el nombre Sí sé cuál Dices el de metal Pero Sí Ajá Se me fue el nombre Es que era con G Cabello No es No me acuerdo Ah, el güey güey No, el güey güey No, el güey güey Ah, este maldito Ah, este maldito Si fuera cuánto mino No me habría dado eso Ya está peleando Voy Pues rápido eso Ay, ahora Ve al torre eterno O sea, que va a ser una expedición ahora Qué chula Ya me hizo, no corre en círculos Ah, ahí Ahora Gente, estoy triste No estés triste Así me dicen a mí Perdón La costumbre Estás triste No estés triste Perdónala Es streamer Ari borró el clip Dele Chichavo Dele Chichavo Dele Chichavo Ya voy Tu rescate Ah A little Sick But I'm good El de Lechichavo La leche De los chavos No sé Borré muchos clips Pero después Me di cuenta Que Twitch No me los borró bien Yo voy Mok Yo voy El Mok Con el güey Ay No puedo ver Mis hermanos A gusto Porque no sé Cuáles son No voy a ser Forja Sí Díganme Cuánto te falta Del juego Ah, ya está No sé Ay, la perga Me hicieron sándwich Si este es el último capítulo Debe ser eso Nada más Donde muere Ya sabes quién Así es No puede Que se agarren a golpes Ahí nomás Yo que tú Ve la coaching De la siguiente misión Porque vas Tiene que estar Caminando Y caminando Unos vergas Estos señores Como gritan Anda Viendo La armadura Estuar Ah, no pelear o no Verga Acaba de llegar A la casa Pero el de Bendy Sigue ahí O sea Los clips Que había borrado Son Los clips Viejos Yerga Es el modelo Quien es Madre Trae El gigante Y no Toco Ni Oso La Cono Saki A ver si puedo correr A la Ana No nos traigo Hora de afilar Entonces No puede ser El otro Ya se fue Do Ah, vamos Me hacen usar A Rengoku Para apelar Contra la casa Qué cosas Yo no sé Para qué Estoy peleando Esta madre Si No hay oportunidad Vas a cambiar La historia Mi cerebro Está Teniendo un problema Tranquila Tranquila A ver Yo te digo Qué Dijo Le pregunto Si le gusta Pokémon Ah Solo di que Si Yes I like Pokémon I like Vaporeon A ti te gusta Vaporeon ¿A quién No le gusta Vaporeon ¿A quién no le gusta Vaporeon? ¿A quién no le gusta Vaporeon? Sí Ahora ¿A los que no le gusta Vaporeon no saben Lo que nosotros sabemos? Es cierto No mamá La está metiendo Una putiza De casa ¿Por qué nos pasó Así en la película? Los juegos de Naruto Te hacían jugar con Con el personaje Que ganaba Según yo No sé por qué Ese juego No lo hicieron Así también Lo voy a decir Así porque se meta A la sesión De acá Y si Ustedes cuatro Van a jugar Ya tengo Con quién Sí Es más fácil La Siv Llevo este tonto La Siv no tiene amiga Ah no Pero sí Se tiene a ti Se puede meter Conmigo Para aprovechar Y hacernos amigos De la Siv Vamos a decir Tenemos contactos En Twitch Stuff Ay Esa mamada Que Güey como si No lo hubieras conocido Ya de antes Sí Te iba a decir Tienes fotos Con Siv Y es como Ah es que la tengo De verdad Monster Hunter No Superior Somos amigos En Monster Hunter No puedes superar eso Uy que buenos Golpes en la cara Le vi ¿Dónde están Mis antídotos? Aquí Es decir A la vieja Cómo me caga Que tarda como Tres años En tomarse La pinche poción Va Pokémon Ya Está bien Está presidiendo Al Wibi En los juegos Antes No podías Moverte Cuando te tomas La poción Pero creo que era No tenías que Esperarte un buen Tiempo Para que Se te subiera Todo Estén Hija Esta 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 Y Esta Y Ese Hija Hija Me gusta Pokémon Unite. ¿Qué fue? League of Legends de Pokémon. Nunca jugamos eso juntos, ¿no? Porque sobre íbamos a destrozar a los niños que jugaban. Yo jugué con... no me acuerdo quién una vez. Conmigo jugaste. Y yo también jugué con el Franky. Tú lo descargaste y nunca jugamos. Jugó una partida y ya no quise volver a jugar porque estaba muy fácil. Sí. El Mokuto salgó. Ya sé. Seguro ya hay mucha gente que se quedó ahí jugando porque ya les sabe. Los monstruos fuimos en esta tierra. Y... ok. Primero, los monstruos. No se caiga. ¡Aquíento que no le doy! Aquí hay algo que ocurre. ¡Vamos! ¡Qué bonito! La cueva. Ahí está. ¡Oh! ¿Vieron el League of Legends de Disney? Ah, sí. ¿A poco? ¿El League of Legends? Es que había un Smash de... ¿Lo habían anunciado hace tiempo, no? Sí, Disney anunció que iba a sacar literalmente un LOL, pero con los personajes de Disney. Corrin, el Gigante Secrets... ¡Ay no! Es otro de buscar pistas. No puede ser. ¡Ah! Espele. Espele. No. No, 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 no. No me digas eso. ¿Tengo que ver a todos los monstruos? Tengo que ver a todos los monstruos. Se están peleando otra vez con el pinche de este... de esta zona. Main Mulan y Miki con traje de Magit. Jajaja. Report... Simba Africa. Ya habíamos hablado de los nuevos de eso, ¿no? Jajaja. Ahí tú. Es un Pokémon que yo juego porque no tengo un Nintendo. ¡No, Lele! ¡Ayuda! Estamos bien, estamos bien. You didn't need a Nintendo. Tomar una foto a la Lele. ¿Por qué me está tomando fotos y yo...? Report a la intro. Jajaja. Report Mufasa se fue a FK. Así es. Jajaja. Se preocupó a Filar. ¡Nah! Que mamada es esa, güey! Que mamada es esa, güey. Que divertido ese asunto. Me hacen pelear por Segunda Vez con el. Ajá. Pero la Segunda Vez... Yo me quedo con la misma vida. Y él se regenera completo. Jajaja. Muy bonito. Bueno, pero si es... Que está bueno, yo son normales. Es Kano ahora. No, no, no... Curarse, curarse, curarse. Vámonos, vámonos, vámonos. El gigante no conseguiste. Ah, pero está demasiado difícil pegar contra este wey. Entratenlo, entratenlo. Gracias. Ahí se fue. No, ahí te van. Voy, 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 voy. Mi compa el Rodoban creo que es. Ojalá ser mamá coco jungla. Eso sería muy raro. Ay Miguel, malarro. Huragán. Nomás tengo que ver, no tengo que matar así que voy a correr. Como ven, miren, nos estábamos en... Uh, Frankie. Ahí está. Ahora, hay minerales más grandes aquí, bueno. Ya está capturable. Pero no sé si traigo trampas. Yo sí traigo. Que raro mineral. Eh, si le pones una trampa... Déjame ver dónde tengo las... Tengo las dos, nomás. Pon una trampa y yo le tiro las bombas. Por aquí lo voy a poner. Ajá. Ahí viene. Avisa a todos los monstruos del lecho de ancianos. Busca rastros. Uh... No puede ser. Le valió madre. Traigo... No, ya lo sé. Creo que no estaba lo suficientemente débil. Ah, traigo una más. Ok. Hay que pegarle atentito más, no? Por par... Huellas viejas... ¿Dónde están? Eh, cuánta agresión. Aquí. No, quita tu rodilla. No te puede pegar en la cara. Ya se va, yo creo. Sí, ya. Nair gigante. ¿Es un monstruo? Sí. Sí. Es el que nos encontramos en la espalda del Sora Magdaros. ¿Te acuerdas de hacerle a los cuernotes? Ah, sí. Buenas. Me gusta mucho este mapa. Está muy bonito. Se ve muy picable. Sí, mucho material. Mineral, eso. ¿Dormió? Ah, no, se cayó. WTF. Mira, es... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un poquito... Buenas, bueno, chiquito. No, no, no. ¿Qué, ya la ganaste? ¿No te ganó? No, no, no. Que la van a andar ganando. Ya me hicieron reiniciarlo a la madre. Al parecer sí la tengo que ganar. Ufaz. No sé para qué, la verdad. Pues cero. Cero de diez no es fiel al... ... a la historia original. Húragán. Ah, me canceló el brinco. ¡Gol buco! Joder, corre. ¡Uragán! Voy a andar más para acá. ¡Húragán! No hay nada aquí arriba, así que hay. Vámonos para abajo. No, cinemática no. Cinemática de cual? Ah, que le recorté la cola cuando estaba en el aire. Se ve bien chido. Ojito el chiquito, gracias por ese pan guapo. Uy, el prime. Vamos, echamos un cevichito. A esta talleta de jaiva, que rico. GPI al ceviche. Es canibalismo. GPI ese. Jaiva riquezón. En nuestra próxima juntada en los mochis. Ey. Vamos a ver vacas y a comer ceviche. Que rico. Vamos a salir a la esquina y regresarnos. ¿Quién se bajó? Ese que hace aquí. Verily azul. Va torrando. Andare. Por lugar donde? Uh. Si, yo creo que este en el mapa favorito esta vez. Uno. Ah. No se atreve. No se atreve. Lava. Lava. Siempre me acuerdo de mi hija diciendo eso. Ay, no, 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 no. Ay, vale la madre. No. Ya no encuentro pistas. Ay, está dormido. Un huashile. Puedes intentar capturarlo. Traigo. Una huashile. No sé si sea capturable, pero... Tengo una trampa más. Puedo vivir. Y coger otra. Si quieres, ponla. Y si no lo capturamos, pues ya lo matamos a la verga. ¿Cómo que no hay salida de aquí? Ah, no, aquí está. Bueno, igual lo tengo que fargar mucho. Eh... No me deja ponerla aquí. Si, entonces hagamos... Esto. Seguro que aquí sí pueda. Déjame ver si tengo una bomba. Aquí está. Tengo... Cinco bombas. Ah. ¿Quién es Nightbot? Ah... Ah... Es que está muy pendejo, güey, como pelea la casa. Pueden... Eh... Van? Porfa. No. Bueno, anteriormente con el que había batallado había sido con... ¿Por qué son...? ¿Con quién? Timeout de cinco segundos. Con los hermanos... Los de la familia araña. Ah, ya. Ah, entonces es... El hermano que tiene cuerpo araña. Ah. En la pelea contra ese güey estuvo cabroncillo también. Sí. Es que llegó un bot. Ah, ese yo también lo baneé. No me acuerdo dónde. En el bato. Sí. Justo. Bot de... Prime Sea Viewers. Ajá. Necesito. Mucho material. No. No. No encuentro nada. Ni monstruos. Ni güey. Ya vamos a empezar. Uh. Lavaciote. ¿Pero lo tienes que farmear o qué onda? ¿Cómo acabo? No, pero... No, pero... No tengo mucho material. Porque luego... Sale que enfufo. Está bien. Me parece... Un poco como un snap esta cosa que te... Dice que veas a los... Monstruos nomás. Tandojo esa. Mátalo, vergas. Ve y velo. Sí. Tómale una foto. Tíralo una manzana. Eventos. ¿Qué de eventos? Ah, el evento de invierno. Se acababa hoy, ¿no? Eh, no sé. No recuerdo. Según yo sí. Creo que la pelea contra los Kirin era de evento. Ajá. Ni siquiera la podemos pasar. Sí. Bueno. Me avisan si ocupan... Que los ayude en algún otro cuesta. Ok. Por ahorita... Estamos investigando. Sí, estamos. Tenemos que buscar el nervio gigante. Hay un... Hay un señor en el... No sé si lo ubiquen. Hay un señor aquí en el... ¿Qué parte del mapa es? Pues el... Trade Yard normalito. Un señor que se llama Captain. Que si le hablan le pueden comprar un montón de cosas chidas. Sí. No está siempre. Entonces cada vez que lo encuentran deberían comprarle cosas. Ya. Creo que ya lo he visto. Sí, ya sé quién es. Está justo enfrente de la Elder... Melder. Así, justo enfrente. Está sentadito. Ahí al lado de una antorcha. Pero si lo ven, cómpranle cosas. Yo no sabía. Tampoco. Está chido. Ok. Voy a recordar a ver si... Hay cosas de suerte. ¿Cuántas neumáticas has visto, Calvo? Oye, dos. Acabo de ver de lava. Ah, justamente yo también. Era un evento de... Recolectar shit. Ese calor aquí. Verga, Calvo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta madre, güey. Ha de estar más triste para las personas que no se han visto el anime, no leído el manga, güey. Que recién compró en el juego, güey. ¡Qué triste, güey! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! Porque te hacen... O sea... Eh... A nivel juego, tú le ganas, güey. ¡Ah! Ya. Ya... No, pues sí. Ya que tengas algo que ver con eso. En vez de ser un... Un terci... Bueno, una vista de tercero. Que seas tú el que... Verga, güey. Sí. Pero supongo que... La mayoría de los que compren el juego ya son fans de la serie y pues... Pues seguro ya se vieron en la película. Sí. Ya... Es raro el que... El que compre un juego de este tipo. Ajá. Siendo su primer... Nemática 2. Su primera entrega, por así decirlo. Del título. Sí. 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 ¿Cuál es el EverStream? Ah. Está medio random la cinemática del de lava. Es como... ...ves algo moverse a la lava. Obviamente no te acercas. No, pues sí. Qué miedo ser que dices. Y después acerque la mano como si fuera a tocar la lava. No, pues ya ves que ahorita le caen chispitas de lava así y no se hace nada. Bueno, ahora de irse. No, entonces ya acabaste el fuego. ¿Qué es el nether? Si es. Ay, no me van a hacer ir caminando. Así es. Qué feo estás de lava. No lo tienes que matar así que escapame, por favor. Ya sé. Pero es que estaba caminando justo enfrente de mí. Y está muy feo. Un moscado aquí. Tú se puede. No. Oh, oh. No. 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 los patties por qué no pobrecillito hay más huellas, nice aquí es el inicio no se que tengo que hacer a donde tengo que ir sabes a donde ir ahora? después del lava Franky lo estoy buscando simplemente tengo que seguir buscando las púas pero... estoy buscando a donde hay más mapa mapa ok creo que aún falta venga algo otra cinemática ay dios en qué sector está ahora te lo muestro ok ay dios huracán 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 atravesar el lava En el 2 2 Ese ya lo vi, fue el primero que vi yo No molesto, es toda tontería, what the fuck Ahí estoy en el 2 Bueno, casi casi en el 2 ¿Arriba o abajo? En la parte de arriba No, wait, es el huracán En el que estás diciendo Entonces, ¿cuál es el otro que viste? ¿Cuál es el otro que viste? A ver, es el de lava, el huracán Y el otro estaba... Uy, para decirte, ¿dónde estaba? Pero, ah, ya, creo que ya lo encontré justo El dodogama, el dodogama Mira, es un lagartico Ese es el lava En la cámara que estás viendo Sí Ah, ya lo recuerdo a este Ya lo había visto en otra parte O sea, no en el juego No en Steam Holy shit Ah, bueno, gracias, ya gratis Olly, ¿por qué tu monito está yo? ¿Eh? ¿Eh? Tu monito está yo ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? 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 Ya, ahí está yo Rafa, te encontré el banner gigante Sí ¿Estoy por ahí? ¿Nice? Las toros son tres, entonces Así que tengo que avisar ¡Ahh! Me falta el de, el del cristal Listo, ya tengo todo Vuelve Ner Gigante tambien? Si Vuelve Aster Va a buscar ahi en el cristal A ver, en la lava hay dos pistas de cristal En el palacio se nos esta lleno de cristal en la parte de abajo Con el dodo gama hay otros dos Y en este que acabo de encontrar hay uno Me faltan los del cristal Tres perdidas una ganada Nice No, no ya va porque estas nuevas Estas nuevas Estas enfermas Como que por ti Salud gracias Siento que estoy dando vueltas por donde mismo Y si Yo tambien Te senti eso, mi papá es muy parecido No, estoy dando vueltas por donde mismo Ah bueno Literal Es que por aqui no me deja cruzar Esta cerrado Entonces tengo que ir por aqui A ver donde esta? A ver A ver Pero voy por aqui Que pedo que quiere un pinche tigrex con aqui Me falta una cosa el de riante Oye 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 Deja mi paz Ah nice Ya la encontre Oye 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 Te da para completar todo el nerdy gigante O Te falta un poquito cuando lo completas No Yo lo hice Ya la completé Son 5 rastros los que encontre 5 Hay un muro mas creo 5? Segundo yo son por un 5 Vita la virga Y es que estoy intentando hacer una expedición de algo que ni alcanzo Y un pinche tigrex persiguiendome Ah ya me hice ratón Ay no me había dado cuenta Son 3 monstruos y son 3 colmillos Eh Yo con 3 5 colmillos Te aseguro que esos fueron 5 Yo ya terminé con 3 Pero si encontre 3 monstruos nada mas Y los 3 rastros están con los 3 cinematicas Justo en la misma zona Ajá Güey ni te topo Déjame Ni al caso el pinche tigre Güey me va a matar Oh madre ¿Qué? ¿Qué? No completaste la investigación tu nueva Ya vi No sé Pero no me decía Me decía que regresara a A la ciudad Yo si la completé ¿Eh? Hmm, claro A lo mejor hoy te dicen que vayas de nuevo, ¿no? Sí, ajá, sí te dice que busque más ¿Qué tontería? ¿Por qué te dicen que vuelvas y esta no volverá a mandar? Es que me da risa eso de ni te topo Pues es que me estaba ahí persiguiendo lo tonto Es que el Jack dice que le da risa esa frase Jajaja Uaaah Qué bonito mapa No encuentro el campamento, ahora Nice ¿Para qué quieres el campamento? Si encima te pongo a abandonar misión y ya Bueno Sí, es una expedición Terminar expedición Ah Hueva, ¿a dónde encuentras a las otras? ¿No sé la sesión, Carl? ¿Tú la hiciste? No, la nada Te dije que encontré No, puedes ponerle una sesión No sé, una lava Y uno Puedes ponerla en la otra ¿Por fin? ¿Para que entre la... ¿Qué ganaron? ¿Espera la arena? ¿Si? ¿Mmm? ¿Si? ¿Estoy en algo? Tienes que ponerla pública Para que pueda enterar SIP ¡Oh, bueno! eso. Vete al tablero. Esperando en... A ver. Creo que puedo ser la de la expedición, ¿no? Ah, no. Lo bueno es que aquí sí te marca las huellas, no como el Ratio. Right, creo que si te vas a hablar con la Handler, ahí ya puedes moverle eso. Oye, él le sabe. Ni sabía el chispo. Ay, no. El débil yo. ¿Débil tú? Me avisas cuando la pongas pública por... Ok. Para mandarle el de este así para que se pueda meter. ¿Qué onda? ¿Hay fiesta aquí o qué? ¿Cómo que rata lo celeste? Hay de un chingo de colores. Déjenme buscar mis huellas. Veanla con la Handler y Dillain. Estoy en la expedición. Por eso la Handler está en la expedición nueva. Pírate, ya que se termino. ¿Trae prisa, el señor? Maravita. Listo, ya terminé. ¿Ves? ¿Cuál era tu prisa? ¡Guau! Pisa. ¿Dónde? Nelly Lusisa. Capí. Listo. Ya me puse. Y ahora me sé que no tengo completado eso. ¿Por qué no? Pero según yo la Handler es de las misiones nomás. Lo que no tengo público es la sesión online. Sí, eso fue lo que pedí que se podía exponer. Con lo público. Vírenos y cómo. Ah, no. Nueva. Dile cómo. Literalmente dice session y luego le dice settings. Online session y luego settings. No, ahí no es. A ver. ¿En las tuercas? ¿Es esa? No. No, voy a crear una sesión yo. Luego de las opciones de... ¿Qué te... no? Ahí ya me pensé, ya la creí. A ver, ¿cómo me uno la tuya? Además, vete a... Friends Sessions y ya. Me viene el tablero con la Handler. ¿Dónde estaba la Handler y no me acuerdo? Pues ya me pasé el juego. Calvo. Está medio raro porque... Al final le meten algo que... Nada que ver, güey. ¿What? ¿Cómo que nada que ver? Te meten... Supongo que para seguirle al juego sin que... Se quede sin contenido. Es... Cuando... Tanjiro se despierta ya en la... En la finca mariposa. Sale como la habitación. Y está en el... En el... En el cuartel. Donde se encontró todos los pilares al principio. Sí. Y está Kyuro de frente. Y te hacen pelear contra él. ¿Qué? Qué raro. Y como que desbloqueas al... Al personaje de Tanjiro... Dios del fuego. Ah, ya. Porque en el juego te lo tienen dividido por dos. El Tanjiro normal que es la... La respiración del agua. Y la respiración de... De la llama. Sí. Así como los de Naruto que te lo... El mismo personaje pero con diferentes poderes. Recuerdo eso. ¿Qué es el Franky? Franky. Franky y el Mok. El Mok también. Y el Mok. Así nos darás huellas. Ey. El Aznir. No, Aznir. 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 Ya. Listo. La verdad. Estas... Misiones de buscar huellas nos atrasan mucho en... En cuanto a lo que íbamos juntos. No sé quién fue el Kenia que se le apuró a hacer estas misiones. Skip. Bueno. Acepta la misión. Una herida y... Un... Ansia. Vistas de blue al fuego. Si saben. Y Ian Sinogre. Ian Sinogre. ¿Qué más? ¿Aumentar? Yo quería un... Uno de este enojado. Enojado. El... Rayan. El chango. Si, el Rayan. Ay, quiero el de mariquita. El traje para el... Para el palico. Ah, no mames, güey. Para completar el juego al 100%. Se carece. Es un chingo de desafíos, güey. Sí, o sea, acá de... Hay como una... Hay como páginas de recompensas. Y hay como cuatro páginas que nada más las puedes conseguir gastando puntos quimeto, que son los puntitos que te van dando en el juego. Ajá. Pero para conseguir los puntos, hay cosas de que... Eh... Hombre, una que está viendo bien cabrón, que era jugar 500 partidas competitivo. Ay, qué jodido. Entonces... Pues está medio cabrón a la verga. Sí. Bye. Ya, esos poco a poco se irán haciendo ahorita. Es algo que no pienso hacer. Sí, está jodido. Ah, mira, ahora sí podemos ir a cazar el gigante. Slay, el gigante. ¿Cómo la voz para... ¿Nomás me salgo dentro en su posición? Sí. Sí. A ver, voy a ver la... Ya se fue el admin. Cinemática de esta. Quintas partidas online están locos. Giga, groserías, groserías fuertes. Las voy a banear, cálmense. Raki has joined online session. ¿Ocupan ayuda o me meto a uno quest diferente? Ah, no sé. ¿Cómo quieren? Un poquito la de la pro. Ando buscando al nerd gigante todavía. Tengo que verla con el cine. Bueno, me avisan. Si no, para meterme una quest. Yo no sé. En lo que estoy haciendo, soy yo. ¿Y la sip? ¿Lo puedo entrar? ¿O cómo? Eh, pues estaba viendo si se metió. Porque como con la sesión de la no, no podía. Porque se va a meter ella con otro compadmance. Ah, ok. ¿Qué quest querían hacer así? ¿Qué onda? ¿Pobliras? Ah, ya me lo soy yo. ¿Qué eres con? Ah, nueve. Casi diez. Y si mejor matamos a dos diablos. ¿Es cierto que ocupas diablos tú? Sí. ¿Estás haciendo el monk? No sé. En la mención que estamos haciendo nosotros. Ah, bueno. Ah, bueno, para saber, dijo la lele. Dormillito. El monk está haciendo... A wound and a thirst. ¿Qué? A ver, wait. ¿Qué? Uy, esta misión la va a gustar al monk. Un montón de los enanitos rojos esos. Jeje. Hay una... Hay una quest de Master Rank. Que se llama Fifty Shades of White. Y es matar a un barrio. Monstruos blancos, supongo. Sí. ¿No les ha salido el barrio todavía? El... No, ese no. Ok. Sí, hay mod. Ya, ya vi la cutscene. ¿Ya la viste tú, Frankie? No, la he visto. Ok. Muy bien saliendo entonces de esto. Espera a... A monkey la nueva. ¿Yo qué? ¿No vas a ver la misión? Bueno, vas a ver la cutscene. Ahí voy. Después de los pulmines no vas a ir juntando huellas. No sé, si voy a matar un coral Pukki. A ver, ¿cuánto? Yo me salí y volví a entrar a la expedición y te marcan las huellas como en azul. Azul blanco. Y ya. Llegas, encuentras un ratados. Ya, te vas. ¿Pero ya encontraste los tres monstruos que debías encontrar? ¿O cómo? Sí. Ok. Ah, entonces sí. Ah, no, espérate. Si no completaste encontrar... De... De... Pues dice que ya busqué todo, pero no lo he completado, se vuelve la barrita. Pues te va a decir que te regreses a Zastera. Pero cuando estés ahí te van a decir, ah, no completaste la barrita, devuélvete. Eso nos pasó a mí y a él, Franky. Creo. Ahora voy a desbloquear tu imagen. Ok. Intentar. Sí, bonitos eran los cristales. Sí. Ay, pinche. No me acordaba que en este juego, en ocasiones, el... El ave ese fea que te lleva, digamos, a la quest, te puede dejar en sitios random ahí, ni el caso. ¿Qué? ¿Qué puede ser? Sí, o sea, si tú, por ejemplo, no sé, le picas para el campamento 1, así, y te vas a la quest, en ocasiones, como que al pájaro se le va el pedo y te deja en un sitio random. Ay, no. O sea, ahora aparecí donde ni el caso. No sale el momo Xair. En el celular todavía no están los de seguidor. Me dijeron que no aparecían. Qué chula va a tener emotes de seguidor. Qué chula va a ser afiliado. Pensé que si iba a hacer streams. No, esa es la Lele. Sí. La Lele y el momo. Sí son. Es y yo hice... ¿Ayer? Ahora sí, el así. Tienes que ser constante. No, voy a ser algún día antes de que se acabe el... Mira. Antes de que se acabe el mes, voy a hacer un stream. Ah, bueno, ya dijiste. Palabras muy fuertes esas. Oh, los cuernos. Verga, mi... Palabras muy fuertes esas. ¿Tú qué? Ay, güey. Una unidad de stream más. A Crump. Hora de irme. La parte que está como bloqueada del mapa. Esa la vas a ver a la siguiente misión cuando encuentres al mergigante, ahora sí. Ya ves que hay un... ¿Tampoco Lele es streamer? ¿Te imaginas? No manches. Se anda quemando el jack. Hay una parte bloqueada donde hay un montón de cristales que no puede romper. Esa es la siguiente misión. Ya vi la cinemática. Ok, falta el monco. Voy a regresar a Estera. Y voy a volverme a meter. Que me marque las güeyes. Ok. Ya como tienes hasta la verga, ya vete de aquí. Uy. No te topo. No es contigo la cuesta. Ah, eso fue muy salvo. Es como. Una herida y una ansia, ¿verdad? Es la misión que voy a hacer ahorita. Sí, es una herida y una ansia. Es que me dice a want y a thirst. Mira, empujar a la terrieta. ¿Por qué estás corriendo? Es la bendita. Sí. ¿Qué puedo dar conmigo? Vamos a ponerle ese. Bonito. Dios. Y me sigue. Oh. 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 esto estaría bien una nueva cinemática de la cocina así hay dos creo que esto está chido ya terminé creo frankie has post a cuesta supongo que vamos a entrar en la del moch no? si, yo era de moch a la madre moch 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 ay siempre que veo esta cinemática de chef me da hambre es que está muy rico hace hambre estoy posando y me muestro estás atacándome voy a ir a la sala de reunión está re bonita tu skin mi trajecito ya vieron al sopa grande el sopa grande el sopa, hablando del sopa donde esta? no está aquí ya, debe estar en la sala no se cayó el... uy dije mi café se enfríe nooo no te pasa que se te olvida que te hiciste café y que te lo estás tomando a mi si el café se acaba en menos de cinco minutos así que no se queda es que muchas veces es de que está demasiado caliente entonces lo que dejo que se enfríe se me olvida no has aprendido a tomar café caliente osea es que ay no entiendo por que a ella te lo sirven ir viendo eso no es cierto y eso que tiene que ver todo esta caliente a ella no pero el café es otro pedo de verdad osea te sirven el café como si no se no se no se me ocurre algo pero te lo sirven muy caliente rat rat háblale al comander ay me asustaste que? es que estaba comprando y de repente una cabeza que se movía Ay no Vamos, a mí asustas Ay, ¿por qué le tengo que hablar a la Handle? No le quiero hablar a la Handle Es tu mejor amiga Ay, me cae mal Con la B, ¿no? No puede ser Medio se trabó mi botón A ver, otra vez Ay, golpes de botón Es que el control del calvo es medio chafa Es como Diferente el material Ahí está, ¿ves? Ahora ya no se trabó Última Es el desempate Te lo va a trabar el dedo Ahí está ¿Tuviste suficiente? Mok has posicionado esto Listo, Mok Tengo que ver la cinematográfica, ¿no? Sí, pero nos vamos a unir Ya que la veas ¿Qué arma me llevo? No sé, tú Es el aire gigante No sé Su habilidad ¿Qué es? Voy a comer antes de que Ay, llegó mi Voy a comer las debilidades del aire gigante Se ve bien bonito aquí Sí, está bonito Trae una de rayo Le afecta el rayo Así que A ver Nergi, Nergi ¿Dónde está Nergi? Cámbial de la área dejándolo ganar Ok, rayo Sí Hay una de rayo, creo Más bien es poco humilde De su parte No dejarme ganar Jajaja Ay, me agarra las posiciones Wait Yo creo que Ahorita vengo A ver Ok Rat Rat Ok Rat 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 Jajaja Mat 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 Qué callados Ocupadísima No sé si eran tus trampas, sí sí sí, me había caído en cuenta que me faltaban trampas No sé si no, no sé si no, no sé si no Ojalá me tienen trampas No las venden Las ya hechas, no, eléctricas Bueno, al menos a nosotros no, supongo que ya después Ya me cambié Por farmear puntos de canal Ah bueno, ya Y me regalarán lo que dejarán farmear los thunderhooks Sí Eh, sí puedes, puedes harvestearlos así como en el botánico Sí Puedes hacer que te... El problema es que nomás puedes farmear uno de cada ítem Pero es que no me deja ¿No te deja? O bueno, me imagino que después Pero así de primera no No sé ahora, pero más adelante en el juego sí debería dejarte... El gigante Qué feo, mi compa Ah, ¿ya lo viste? Ok, ya voy Ya, ya pueden entrar Ahí voy Ahí voy Ahí voy No, no, no llega todavía Algún día en el cel se podrán ver más de unos trumos Ya me subí al nerd gigante Oye, no Mok No, Mok Ah, te subiste al nerd gigante Ay, güey Pues sí Qué estormoaste Güey, no Ya no tengo ese mod de la cobija No lo puedo poner Qué pedo Dios mío, ya estoy hasta... Sí, es de bits No, no, no he dado bits yo Qué sé Ah, ¿dónde está el mojo? Ah, míralo A comer carne A ver, ¿dónde está la carne? Ay, no, 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 ah, no, 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 no. Ah, ya vine No, no, ya entra Ya llevo Voy a abrir la coche en el Mok Voy Pero antes de ir con el Mok Picar, picar Si, si Mineral Uah Tu pega mucho este señor Tu pega mucho, aquí te veo Que llamas porras Bien Mok, no Mok Bien Mok, no Mok No Mok Eeeh, estás viejo del Mok, no conmigo Como que está muy calmado, no, ni hay música Yo sí veo música Ah, ya, ya empezó a sonar No es épica como la Yu-Gi-Oh, pero es música Es cierto Eeeh Eeeh Mok te hace muertes Hola Mok Adiós Mok Justo cuando llegué Increíble Gracias Está bien Está bien, porque te preocupo Rilar Es la arma de Tobik, H Salva No, no quería montar este Me vale madre Es que hasta ahora jugamos Master Hunter Ese Jack que se fue con turno Ah, sí Ah, bueno ¡A rompa! Ay, 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 ay ¡Toro! ¡Tínkele! Me voy a necesitar que lo mantengan en un solo lugar ¡Ah, estoy! ¡Tia! ¿Cómo hace daño? Ah, no soy Ah, va a ser No, va a ser Ay, me escupieron Voy a correr No, no, no Viene por mí el maldito Como si supiera que tengo la vida baja Sí sabe Probablemente sí sepa Dice, eh, está un golpe Está una bala Está haciendo stream snipe Sí Es el Jack No, Jack Ouch ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ahí? No, no Cúrate calvo Ay, wey, me asustaste Tonto ¿Quién? El soda saltó Gran soda Sí Grande soda ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Qué van a matar? ¿Por qué lloras? Cuidado, Frankie Chapa Vente 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 conmigo Ah, bueno Acabo de curar Acabo de curar Voy a descurar Aquí, para curar Sí Aquí, para curar Muy bien Ay, me letra sea Apenas se le di Me crecen las espinas ¡Wow! Me crecen las espinas ¿Quién? Yo voy a volar Sacar volando a la gente A mí me sacaste Volando hace rato Creo que nomás falta el Frankie De sacar volando Sí Si hay una buena coordinación Te hace un parado Pero pues Sí Como ayer a la nueva Que la... Ya me puedo redirigir En el aire Los otros no sé A la nueva levanté al agua Con esta arma ¡Súdeme! ¿Y qué pasa si mueres? Ya no puedes regresar a ayudar Eh... Si mueres... Mira... Si mueres una vez Te regresas al camp... Al campamento Pero si ya... Mueres tres veces Seas tú O cualquiera de tu equipo Te... Tienes que regresar al... Al cuartel Porque... Quieres la misión Básicamente Tienes que juntar Tres motos en todo el equipo Para perder Sí ¡Ay! Mira... Esperando de morir Ese fue un ejemplo Para que veas Es... Nomás para que veas No es como... Ese es su streamer ¿Ves? Por así es que te conmigo No con el... Era nomás un ejemplo No es como si me haya... Derrotado de forma... Justa La única está cerca ¿Van a pelear? Peleen Puta madre A ver otro ejemplo Otros dos ejemplos para que... Tengamos que comenzar la misión otra vez Tengamos que comenzar la misión otra vez ¡Ay, Nates! ¡Al cuerno! Al cuerno Al cuerno a la cola, ¿no? Al cuerno también Al cuerno también Fue al cine ¡Aul! Como mugerito señor Te enojaste Te enojaste Te enojaste Nosotros después de matar al... El gigante ¿Lo tenemos que capturar o por qué dices Slay? No, Slay es matarlo. Pero en realidad no importa tanto, a no ser que específicamente te diga que lo tienes que capturar. O sea, cuando es hunt... Dice hunt. Ya si es capturar, es capture y Slay es matar. Qué desastre. No se ve nada con todo su cuerpo ahí tapándote la pantalla. Le voy, le voy, le voy. Nice. Ah, bueno. Gracias por hacerme turer. ¿Dónde va? Ya está elido. Bien. Eh... No, yo creo que no. ¿Qué no, Chris? Ah, es que esta es una guipa barata que quería hacer hunt-up, pero... Unos ojos. No sé. Mi mamá lavó ropa blanca, pero no sé si sigue tendida. Pues sí. Doxeando lo que lava tu mamá. Que tú no lavas. No, él no. Hoy la ve, de hecho. Yo también. Esa tendría así a un sol bien chido. Eh, está mimido. Foto. Sí, foto. Mejor bombas. ¿Cuál foto? No, creo que no tenemos. Ah, y le dejé en el cofre. La bomba que tenía. Sí, tengo. Bomba de barril. El barril, sí. ¿Tienes? A ver, ponselo. Ahí está chiquito. Es grande. Grande, no. Está chiquito. Está pegándole. Ya tengo la foto. Con la foto. A ver. Está despertando. Nice. Apórense. Apórense. ¿Qué estamos haciendo? Se va a despertar y se los va a joder a todos. Ya lo tomaron. Mira, está despertando. No, no. Sigue dormidito. Tengo que... Lo que sé. Se despierte de repente. Tu arma parece en tijeras de... De pollero. No puede ser. Que pedí los lobos. Ya, explótenlo. A ver, hagan su al lado. Falta uno. ¿Dos? Ah, pusiste dos. Ah, ya explotó el otro. No, Mok. Estaba... Con toda la salud. Oh. ¿Ese era otro ejemplo? Kat. Si, era otro ejemplo. Falta una. Ah, mira. Falta un ejemplo. Ey, no hay uno con el... ¿Cómo? Uh, uh, uh. Corre, Kat. Ya sé, ya sé. Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste, Mok? No te escuché. No hay ningún platón que me sirva toda la salud. No, creo que no. Hay uno que te... Que te da... Plus cincuenta de salud. Ahí viene por mil, maldito. Nooo. Bueno, ahí está el ejemplo, chat. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ahora sí vamos a hacerlo otra vez por en serio. Sí. No. Fue una foto antes de la tragedia. Ay, estaba cansado. Sí, era una foto antes de la tragedia. Jejeje. La Momu va a dar el último ejemplo. Ah, no. Eso no se cumplió. Ah. Qué buenos maestros. Qué triste. El Moklu mató un golpe. A ti también, ¿ya te habías curado? Pero no tenía toda la vida. Me faltaba un poquito más. Igual. Estaba en verde. A ver, voy a comer antes de que esto. Antes de entrar. No se echa. ¿Vo a comer otra vez? Menú Estrella de Invierno. Uh. Bueno, ya independientemente si ganamos o perdemos la que sigue. Es mi último lugar. Me encanta. No, ok. Ok. ¿Quién lo va a postear? Sí. No sé. ¿Quién? El que nos mató. El que nos mató. Pues sí. Déjame agarrar comida porque no tengo. Lo voy a comer antes de ir. Ah, de hecho voy a... Me voy a agarrar un bariri. Un bariri. No. Por aquí Dios. Tengo. Sí. Moco ha expuesto a cosas. Moco. 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 Me falta de hielo. Sí. Perdón. Perdón. Por aquí. Perdón. Perdón. Tengo una de mis pilas. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Ya no tengo mejores armaduras, voy a empezar a formar ¿La posees a tu boca? ¿Qué? Eh, aquí está Sip Ah, pero está en misión, sí, ya recuerdo Sí, había visto su... Misión aceptada 143 Falta el Franky Ahí voy, estaba comiendo Hace hambre Y ya quedan ¡Púruun! ¡Púruun! Ah mira, estas cosas te ponen más estamina Ah, es cierto, no correré mi vida Ya no tengo espacio, bueno ni modo Pégale, pégale A minar Pensé que es a mimir A mimir A mimir A ver Ahí se lejó el internet a Jack Hola No puse ¿Qué esperan? ¿Por qué están parados ahí? Escucho cómo están minando La estaban esperando El móvil ya se puso ahí a descansar Y el... Eeeeeee Jejeje Jejeje El franqui Jejeje A mí mismo Tengo que tomarme el respiro Una de cami... ¿Quién va primero pues? El franqui niñido Quiero dar otro ejemplo Jejeje Deje de rugir, señor Sabía que eso es... Masculinidad tóxica Es como pegarle a la pared Jajaja 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 Have a good night Jajaja Have a good train No, viene por mí Jajaja Good night Jajaja Ay maldito Jajaja No, 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 no Ufff Casi hago otro género A ver... Y si vienen aquí les voy a poner una cosa de defensa Péganle 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 aquí Aquí atrás del monstruo ¿Y el Mok? No sé A nada de morir Ah, mira Aunque esté... Lejos Si le... Ah, mira, rompí un cristal Eso cuenta como pegarle a la pared Nooo Cuórtate bien Te van a poner en ti Jajaja Jajaja No me mates, no me mates ¿Qué? Guaaaaa Jajaja Está fuerte Huaaah Au Aouch No, 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 no te veo La táctica es... ...ponerse en su parte trasero para que no te vea los bikinis no pueden contra él, es cierto lo que es lo que es es lo que es 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 Bok ha montado el monstruo Nice Me gustan las paredes de este tranco Están bonitas Bueno, no bonitas, se ven bien Oye, ocupo gilas Uy Ouch Ay, adiós señor, ya se fue Uy 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 Cuidado, se va a hacer por una vez Ay, va a saltar de esa mano Uy, sí ¿Qué? ¿Por qué contra mí? Ay, no veo nada No veo nada Ok Ok, ya se va Ah, no Va a saltar, va a saltar, va a saltar Creo O no Uh, tira picos Hay una mariposa Otra foto, dice el Jack Si, es el Gitcher No Si le pudo la cola con eso me me cura Ay, ay, no, no Ay, no, no ¿No te pudo la cola con el WuiWi? No tengo sustain infinito prácticamente Ah, es buen WuiWi, te curan, no? Me cura y me curo yo y me cura el LIMO ¿Qué contra mí, maldito? Mira, me salta a mí. Es que no te dijimos. Es un monstruo hembra. Ay, no. Entonces, ¿dónde vino esa masculinidad tóxica? ¿Quieres decir, claro, que no son tóxicas? Sí, pero... Ay, ay, me mató. Ah, no. El de los ejemplos te dicen. El primero fue el Franky. No es cierto, ¿viste tú? Fui yo. ¿Ah, sí? Bueno, en esta sí, en la pasada, no. Y, 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 calme, señora. Sí, móntalo, móntalo. Estaba mímido. Como que le gustó que lo montaras, no sé. Ey, no se cayó con eso. La verga, me dejaron en... Verga, qué bonito es el cucharador ahora. Ni el profe. Una. No, Julio, profe. Esperen, ya está, ya está medio bajo. Ya saltó una de estas. Ok. Bueno, pero tenemos que matarlo de todas formas, así que... Mmm, como grita, señora. Ya puedes volver a comer. Muchas gracias. Ahí viene. Qué buen servicio vino, José, por acá. Grita, grita, pues. No, Matt. ¿Qué? 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 ¿Cuál? Puede ser. Mató al... Te mató, Moc. Al Frankie. A mí. Al calvo. Ah. Literalmente. Pero fueron dos, ¿qué no? Se me acostó. Me aplastó. No, qué sé. Ah, me aplastó. Está muy fuerte. A ver, ¿qué elemento es? Para ver qué arma me arco. Hace el rayo, pero no sé qué elemento. Chistoso, el tuna. Una. Una. Los ejemplos, pues. Sí, los ejemplos. Mi modo, ya se va el Moc. Hasta la próxima. Si quieren intentarle, no me esperen. Digo, ya podemos de cuatro. Tampoco. No se va el Moc. Y no. Pues mira, así con los palicos siento que estaría más fácil. Porque literal, está muy roto, eso es que te ocurren un montón. Sí, pero ya con tres, los palicos no aparecen, así que no se puede. Mira, le cambié el traje al sopa. Ah, sí, se lo había visto. Qué bonito. Ah, ese del Pookie, ¿no? Pookie Pookie. No sé, eso los de rango alto, pero. Suficiente Monster Hunter. Me duele la garganta ya otra vez. Bien, suficiente. Yo creo que voy a seguir streameando por otro juego. Bueno. Pum, 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 pum. Albo ubicado a un monstruo que se llama Kushalad ahora. Sí. Estoy matando a uno de esos. ¿Es del DLC? No. Wait, Kushalad. Es un así como plateado. Sí, recuerdo que había uno adorado por evento. Y por eso lo recuerdo. Kushalad. Adiós, Mok. Adiós, Mok. Bye, bye. No mueres el indio porque. Puedo solo. Bueno, no puedo con ellos, menos solo. Según yo, la dificultad se regula dependiendo de los miembros de la party. Se regula si estás online o solo. No los miembros. Ah. What? Eso no tiene sentido. Wait. Sí, hay dos en la party. Va a ser la misma dificultad que cuando hay cuatro. Básicamente. What? No sabía. Según yo, no. Yo, según yo, sí. Eso leí. Tenemos que investigar. Según yo, es que no tiene sentido que haya gente en la party si no están en la misma quest. Es como porque te subiría la dificultad, tipo, ¿no? Está online. Como que sea online. No me hace mucho sentido, pero pues. Te creo. Voy a jugar un poco de Digimon un rato. Adiós, Jack. Buenas noches. Nos vemos después. Grande, Jack. Ay. La Momoshi con el Raid. Gracias. Momoshila. Momoshila. Pues voy a jugar Digimon un rato. Si quieren verlo. Aquí voy a estar. No sé si me saldría. Bueno, no me voy a salir de la llamada. Quiero tener a alguien con quien hablar. Ah, bueno. Aquí, como un podcast. Ay. Hola, soy nueva. Ay, los nuevos. Nunca lo había visto, señor esconder. No puede ser. Al Jack lo devolvieron. A su casa. A ver, juego. Captúrate. Esto sí. Ah, que alto. Ahí le puse E. L. E. Está demasiado alto este. El volumen del juego. Más respeto al joven. Más respeto al joven. Ah, más respeto al joven. Ahí no. He leído el alza. No sabe leer aquí. No, no, no. En este stream no se sabe leer. No sabe leer. No, no, no. A ver. No, no. Qué cosas. Como nadie la conoce a este streamer, le voy a dar shoutout. Muchas gracias. No, no. Nadie la conoce, por eso le tiene que dar. Ahí, ahí. Exposure. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo estoy luego así. Usted está loco. Quiero comer, pero no quiero hacer comida. ¿Por qué no? Qué hueva. O no, acabo de ver tu título. ¿Qué hice? Estremeando hasta que consigue mis followers más. No puede ser. Bueno, stream de... Justo le estaba cambiando el... Justo le estaba cambiando el título, ¿sabías? Qué bueno, porque aquí te iban a ir. Ya sabes que en la noche no suele haber mucha gente. La comparación. Ahora ocho. Y trolleando. Ya me mató. Ya me mató. Ya me mató. Ya me mató. Me quedan dos intentos, pero se me hace que ya... Que ya me están ardiendo los ojos. Sí, ya mucho monstruo. Es que el pinche Kukushala es un... Está cabrón. Es que es el... Es un dragón... Ah, la verga. Es un dragón de... Como de... Sí. De aire. Ha ido. Y se la pasa aventándote miedo así, tornados. Y volando. Es un dolor de huevos que no tengo ganas. De asdiliar con él ahorita. Te jodidas. Bueno. Creo que sí voy a hacer la comida. Porque me estoy me dando hambre. Ok. ¿Qué nivel es la Lele? Eres como 60 y algo, ¿no? Tu nivel de Monster Hunter. Ahí lo puse. Ah. Ok. No, ¿cuál pro? Ya quisiera yo. O huela. Claro que la pincha no nos despedimos del... De Tronix. No vi cuando se fue. Yo tampoco. No vi cuando se fue. Sí, no sé. No lo escuché, la verdad. Mmm. ¡Oh! Oh 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 Frankie también se fue Tranquilo no, están muteados Pero ya casi Ah ya Es que como a esta hora te vas Más o menos todos los días A esta hora se van todos Es que ya son las once No aguanta nada No puede ser Vamos al segundo nivel Ya vine ¿Qué trajiste? Nada Me voy a acostar mejor No había nada Si hay pero no tienes nada Mejor me voy a dormir Ay señor Dorme para no tener hambre Es el secreto Yo como para dormir No puedo dormir Que me levanté y me dio más allá Así que ya me voy Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Nice. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, welcome, broke my left, my legs from falling. Thank you. I'm sorry. I'm sorry I'm not talking much, but I'm a little tired. I'm gonna keep it chill. I'm sorry. 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 Oh, fuck. 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 Oh, fuck.